Buenas tardes. Busco al subdirector Harold Cooper. ¿Tiene una cita? No, no tengo. Dígale que soy Raymond Reddington. Raymond Reddington, buscado. Fugitivo más buscado por el FBI. Raymond Reddington asistió a la Academia Naval y se graduó como el mejor de su clase a la edad de 24 años. Se estaba preparando para ascender a Almirante. Luego, en 1990, regresaba a su casa para pasar Navidad junto a su mujer y su hija, pero nunca llegó. Un oficial sumamente respetado desaparecido de la faz de la Tierra. Hasta cuatro años después, cuando comenzaron a aparecer documentos clasificados en Maghreb, en Islamabad, en Beijing. Todo esto conducía a Reddington. Es un criminal sin parámetros, un facilitador de necesidades, y ha construido su empresa a través de tratos con delincuentes como él. No responde a ningún país, ni grupo político. La única alianza que ha tenido Reddington ha sido con el mejor postor. El conserje del crimen. Centro de detención del FBI. Ubicación desconocida. ¿Está listo? Esa sí es una pregunta estúpida. La seguridad va primero. Se rindió y se infiltró en el FBI para acceder a nuestra inteligencia. ¿Su inteligencia? Para conseguir el arma. Realmente no me interesa su inteligencia, agente Ressler. Estoy contento con la mía. Y creo que traté de ayudarlos de buena fe y tuve que terminar el trabajo yo mismo porque ustedes... no pudieron. Creo que terminamos aquí. Esto fue divertido. Repitámoslo. En serio, hagámoslo de nuevo. Podrán comprender que Samani fue solamente el primero. ¿El primer qué? Nombre de la lista. ¿Cuál lista? Llamémosla la lista negra. Suena emocionante. Por eso estamos aquí, por mi lista de deseos. Una lista que cultivo desde hace más de 20 años. Políticos, mafiosos, hackers, espías. Tenemos nuestra propia lista. Agente Ressler, por favor. Todos sabemos que su lista es solo una campaña publicitaria, un concurso de popularidad como mucho. Yo le hablo de los criminales que importan. Esos que no encuentran porque ni siquiera saben que existen. Samani fue un pez pequeño. Si quieren... los peces gordos de mi lista deberán seguir mis reglas. Todo lo que les diga formará parte de un arreglo de inmunidad que negociaré yo mismo. Y por último, lo más importante, solo hablaré con Elizabeth Keen. Me necesita. Y odia necesitarme porque lo hace vulnerable. ¿Por qué soy tan importante para usted? ¿Conocí a mis padres? Le hice una pregunta. ¿Sí, señor? ¿Piensas seguir tratando de impresionarme con su conocimiento del vino francés o va a responder mi pregunta? ¿Qué dirías si te dijera que todo lo que sabes sobre tú misma es una gran mentira? Disculpame un momento, por favor. ¡No se está engañando! ¡Muévanse ahora! ¡Muévanse ahora! ¡No se está engañando! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ve por allá! ¡Oye tú! ¡Oye! ¡Manos arriba! ¿Qué es lo que pasa? Yo no hice nada. ¡Ahora! ¿Qué le dio Reddington? ¡Opina! ¡Muéstrame qué le dio! ¿Qué diablos fue todo eso? Dejaste que se fuera. ¿Yo lo dejé ir? ¿Quién llamó a la policía? Comprometiste un recurso. Está entre los días más buscados. ¿Quién qué esperabas? Y ahora lo perdimos. ¡Por tu culpa! Hola, amigos. ¡Qué diablos! ¡Planeó todo esto! ¡Sabía que no vendría! Cálmese, agente Ressler. ¿Piensa que voy a venir a Montreal solamente para comer quesos? Mi contacto fue la primera persona que vi cuando entré al restaurante. Le dije que ayudaría y lo hizo. Al recepcionista. Dejé el pago en mi sombrero. A cambio, dejó una foto de la próxima víctima del asesinato. Floriana Campo. Aseguren el piso y cierra las entradas. Todo despejado adentro. No deje la habitación. Fue Reddington. Reddington llamó al contratista. ¿Qué? No, no puede ser. En el restaurante. Piénsalo. El recepcionista no le dejó la foto a él. Él le dejó la foto para el contratista. Le señalaba el objetivo. ¿Por qué? No podía acercarse lo suficiente a ella. Tengo mi propia seguridad. ¿Entonces quiere ir a la fiesta? Oh, pensé que nunca preguntarías. Es él. El camarero. Entregarnos al contratista fue solo una distracción. Quería que despejemos la fiesta. La quería sola. Esto es culpa tuya. Las amenazas. El FBI. El FBI trabaja para mí ahora. ¿Por qué haces esto, Raymond? Te ofrecí que fuéramos socios. Te contactamos por las rutas de entrega. Tú nos rechazaste. Nunca me caíste bien. Nunca te caí bien. Porque tú eres un hombre buscado que vive en las sombras y yo no. Yo manejo mi negocio. Y me rodeo y seno con la élite. No sé cómo lo haces. Esa duplicidad. ¿Cómo haces para que tu demonio se lleve bien con el ángel? Yo habría matado al ángel hace años. Puedes aprender algunas cosas de mí, Raymond. Voy a besar a esa dulce agente del FBI en la mejilla. Y voy a decirle buenas noches. Y luego iré al muelle a retirar mi último cargamento de chicas. Oye, ¿dónde está mi agente? Fuera de mi camino. Oh, Elizabeth. Gracias a Dios. Este es el hombre. Es el que quiere matarme. Usted llamó al contratista. ¿Para hacer qué? ¿Estaba en la champaña? ¿Qué dirán los titulares? Perro italiano nace con dos cabezas. ¿No? ¿Qué me dices de activista expuesta como fraude se suicida? ¿Qué ha hecho? Yo no hice nada. Puede ser que el asesino haya puesto un poco del mismo cóctel letal que ella usa para drogar a sus chicas. ¿Qué quiere decir? No es la mujer que tú crees. Eres un mentiroso. ¿Quién miente, Floriana? ¡Cállate, Raymond! Oh, eso fue un error. Señor, ¿lo conoce? Todo el mundo conoce a este hijo de perra. ¡Necesito un médico! No necesitas un médico, sino este antídoto que tengo aquí. ¡Démelo! Me encantaría en cuanto ella admita la verdad. ¡Démelo ahora! ¡No está respirando! Dile la verdad, Floriana. Esto le ayudará. La señora Campo no libera a los niños de la esclavitud. Ella es quien los encarcela. No te creo. No seas tan inocente. Floriana Campo es la mayor distribuidora de niños esclavos en el hemisferio oriental. Su fundación es una fachada para lavar el dinero que obtiene en la mafia de Everhart, que está a su cargo. Ha estado eliminando su competencia. Por Dios, esta mujer mandó a matar a su propio esposo. Deme el antídoto. Todo lo que tienes que hacer es decirle, Floriana. Con asentir será suficiente. ¿Qué sucede? Parece que está muriendo. Sí, está muriendo. No había ningún antídoto. Confirmamos que Floriana Campo estaba moviendo una fortuna desde el Banco de Culum. Tenía razón. Estaba a cargo de la mafia de Everhart. Con la información que nos dio, pudimos interceptar el cargamento y rescatar a las mujeres. Se aprovechaba de los débiles e inocentes disfrazada en la miel de una santa. Detestaba a esa mujer. Se suicida activista expuesta como fraude. La炙ida central del mago. Med für 거ca. Per una función de la mafia. Lo que tienes que hacer es decirle. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes aquí.